Recuerdo aquella noche Muchachita, muchachita, que cara tan bonita Que digo yo mi nombre, me dicen luego el tuyo ¡Eso es! ¡Qué rico! Recuerdo aquella noche Cuando nos conocimos Me cruzé en tu camino Así que hizo el destino ¡Qué linda muchachita! ¡Qué cara tan bonita! Que digo yo mi nombre, me dicen luego el tuyo Qué linda muchachita con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda muchachita con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo ¡Qué linda muchachita con su pañuelo blanco! La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda muchachita con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cara tan bonita! Te digo yo mi nombre Me dice nuevo el tuyo ¡Qué linda muchachita con su pañuelo blanco! La llevo de paseo, nos vamos por el campo ¡Qué linda muchachita con su pañuelo blanco! La llevo de paseo, nos vamos por el campo ¡Qué rico! ¡Así! ¡Ay, la muchachita con su pañuelo blanco! La llevo de paseo, nos vamos por el campo ¡Qué linda muchachita con su pañuelo blanco! La llevo de paseo, nos vamos por el campo ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Así, muchachita! ¡Qué rico! ¡Qué linda muchachita con su pañuelo blanco! La llevo de paseo, nos vamos por el campo ¡Qué linda muchachita con su pañuelo blanco! ¡Qué rico de paseo, nos vamos por el campo! ¡Qué rico de paseo, nos vamos por el campo!